Porque estamos cumpliendo cabalmente. Una sola reunión sostuvimos el año pasado. Y fueron muchas las veces. Van a sesionar desde otro punto. Un registro sucinto de lo acontecido en la Cámara. Se ordena anexar a la misma la intervención de todos. William Hill, Ana Salas. Toda nuestra solidaridad con Ismael León, con su familia. Que el mundo sepa que aquí está la Asamblea Nacional. Y que aquí está la mayoría que hace las sesiones. Y a pesar de sus tropelias, la fuerza incontenible de la mayoría de los venezolanos exigiendo cambios. El diputado William Dávila. Y muchas gracias. Gracias.